Y Tatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Tuvimos oportunidad de conocer la plataforma Envido o Envedo, creo que la pronunciación es Envido. Es un software, básicamente es una software para gestión de la estrategia de ciberseguridad. Y creo que sí merece hacerle una reseña, porque puede ser un software que para algunos casos es muy relevante. Esta plataforma que conocimos de nombre Envido, es una plataforma que promete ser un virtual CISO. Es decir, cumplir con las funciones de un CISO, un Chef Information Security Officer. O en español, cumplir las funciones de un Director de Seguridad de la Información. Vaya, pensemos que quien se encarga de la ciberseguridad en una empresa, tiene que establecer una estrategia integral de seguridad informática. Es su función. Tiene que, además, dar un seguimiento puntual, realizar un análisis de vulnerabilidades y riesgos, establecer planes de acción preventivos y planes de acción en caso de un ciberataque, involucrando a todas las áreas de la organización de forma coordinada. Lo que el software Envido pretende es simular lo que haría un CISO, un Director de la Seguridad de la Información, pero uno que sabe lo que hace. Es decir, es una plataforma que te lleva de la mano en crear, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia integral de ciberseguridad. Ya sea que sepas lo que estás haciendo o que no sepas lo que estás haciendo, pero parecerá que sabes lo que estás haciendo porque se basa en los playbooks, en los libros de juego, que en varios años han generado varios CISOs, varios directores de seguridad de la información de organizaciones muy importantes o muy grandes. Y esto, pues, ya te da una, de alguna manera, Envido es una guía probada de las mejores prácticas para implementar un programa de ciberseguridad profesional. Vamos a entrar más a detalle de qué trata esta herramienta Envido. Sabemos que la ciberseguridad no solo se trata de instalar un firewall. Es mucho más complejo porque involucra a todas las áreas del negocio y se tiene que tener una visión completa de los riesgos, las amenazas, los posibles puntos de ataque, planes de prevención y planes de acción para saber qué hacer en caso de un ataque concreto, un ataque que ya fue concretado. La plataforma, el software Envido, te guía para generar ese árbol de actividades de forma planificada. Lo tienes que alimentar de diversas fuentes y te va abriendo un árbol que poco a poco se va convirtiendo en una estrategia práctica y real. Te genera los planes de acción para solicitar cuestionarios de análisis de datos claves que cada área de la organización protege. Lo vas a alimentar, este software, la plataforma, con las políticas y procedimientos de la empresa. Se retroalimenta con los planes de entrenamiento a los usuarios. Incluyes a proveedores claves, activos críticos de la organización. Pones los planes de seguridad perimetral y seguridad cloud. Aquí cabe hacer una aclaración. No te va a generar mágicamente la información de la empresa o de la organización. Es decir, te ayuda a generar y dar seguimiento a los planes, pero a tu chamba va a ser recabar y asignar responsables de la información en cada área de la empresa. Es decir, el software en vido va a ser ese látigo que te recordará lo que falta recabar. ¿Qué paso sigue y en cuál vas? Pero no te lo va a generar mágicamente de la nada. Alguien tiene que sentarse a teclearle y vas a tener que asignar responsabilidades. Lo que sí va a hacer el software en vido es que una vez que la información se vaya generando y vayas alimentando el sistema, te va a entregar reportes muy valiosos que justificarán con la dirección general la inversión que hagas en ciberseguridad, pues te va a dar el panorama global, tu calificación de seguridad, las tareas pendientes, la madurez de tu estrategia y a dónde tienes que llegar. Te va a dar el registro de riesgos, el mapa de riesgos y a quién tienes que presionar para que las cosas sucedan, se muevan y exista una cultura de ciberseguridad en la organización. La plataforma en vido te lleva de la mano a través de las siguientes etapas que vas a tener que ir alimentando. La primera sería evaluar la superficie de ataque externa. Esto es evaluar y comprender la extensión de la superficie, identificando posibles vulnerabilidades y áreas de mejora en la seguridad. Otro punto sería automatizar la recopilación de datos. Algunas fases en el proceso de la plataforma en vido se pueden automatizar para que se recopilen datos. Esto ahorra tiempo, ahorra recursos y obtienes información precisa y actualizada sobre posibles riesgos y brechas de seguridad. Otro punto es identificar sistemas críticos del negocio. Vas a poder identificar y priorizar los sistemas críticos asegurando que estén protegidos de manera adecuada y que se les dé la atención necesaria. Mejorar el compromiso del equipo de liderazgo porque vas a proporcionar una visibilidad clara de los riesgos de seguridad y las brechas de los aplicativos. Se va a facilitar la comunicación y el compromiso del equipo de liderazgo para abordar estos desafíos de manera efectiva y pues con presupuesto. Te va a permitir también definir el plan estratégico, un plan sólido para mejorar rápidamente la postura de seguridad, estableciendo objetivos claros y acciones que te permitan lograr resultados tangibles. Envido te va a permitir validar y medir las acciones de remediación de riesgos, asegurando que estén teniendo el impacto deseado y mejorando continuamente la madurez de tu programa de ciberseguridad. Te va a permitir comprender fácilmente el estado de riesgo con una visión clara de la organización para tomar decisiones informadas y estratégicas. Envido también permite validar activos críticos. Y finalmente, otro de los puntos en los que Envido nos va a ser muy útil es en validar continuamente la madurez del programa de ciberseguridad. Conclusiones. La disparidad entre lo que hacemos en materia de seguridad y los intentos de ataque que se reciben es una disparidad extrema. Mientras estás descansando y durmiendo en tu cama, hay activamente personas intentando atacar y esa es la razón por la que llevar una estrategia íntegra de seguridad informática hace todo el sentido. La ciberseguridad requiere de un enfoque sistemático de vigilancia y ejecución constante de políticas. Y Envido promete ser esa herramienta que simplifique elaborar la estrategia. Centralizar la información de ataques y vulnerabilidades. Dar seguimiento puntual con las responsabilidades de cada área de la organización. Y mantener de alguna forma el estado de alerta. Es lo que un CISO, un director de seguridad informática, debería de hacer. Uno con mucha experiencia y conocimiento que aplica lo mejor de las prácticas y elabora una gran estrategia bien planificada. Pero no hay que confundirnos. Si bien simplifica las labores y seguimiento, requiere activamente estar trabajando sobre la plataforma para que ésta te arroje resultados. Porque eso sí, magia no es. Pero sí vendría siendo como el ERP del área de ciberseguridad. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs. Donde podrás mantenerte actualizado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.